En Santa Clara nací En Igual y la tierra mía Allí es donde nace el sol Y llega primero el día Allí es donde nace el sol Y llega primero el día Aunque siempre fui mi pobre Siempre fui un tipo decente Voté cada cuatro años Pa' subir a un presidente Voté cada cuatro años Pa' subir a un presidente Pero allá los campesinos No iba de mal en peor Tuve que irme pa'l pueblo Huyendo a la situación Tuve que irme pa'l pueblo Huyendo a la situación Me acuerdo de aquello tiempo Que yo tuve que emigrar Y vine a pasar trabajo Pa' acá pa' la capital Y vine a pasar trabajo Pa' acá pa' la capital Me acuerdo que en esos tiempos En la ignorancia vivía Qué orgulloso me sentía Había más de mil mujeres Que todas querían ser mía Había más de mil mujeres Que todas querían ser mía Yo quería tener un espejo Para mirarme en la cara Pa' ver si todavía tenía La que me puso mi mamá Pa' ver si todavía tenía La que me puso mi mamá Música Música Mambo, mambo, mambo Una noche por tu muerte, que orgulloso me sentía Había más de mil mujeres, que todas querían ser mías Yo quería tener un espejo, para mirarme en la cara Pa' ver si todavía tenía, la que me puso mi mamá Pa' ver si todavía tenía, la que me puso mi mamá O sería que estaban ciegas, las mujeres higüeyanas Un macho que gusta tanto, y dejaron que me marchara Un macho que gusta tanto, y dejaron que me marchara Sé que se van a reír Pero eso a mí no me apura, cuando la limosna es grande Señora, está el santo duda, cuando la limosna es grande Señora, está el santo duda, como si fuera un majinbe Todas juntas me abrazaban, cuando yo llegué a conocer Que sorpresa me llevaba, el dinero que tenía En el bolsillo no estaba, el dinero que tenía En el bolsillo no estaba, y yo que tanto creía Que era un macho que gustaba, el dinero que tenía En el bolsillo no estaba, y yo que estaba creyendo Que era un macho que gustaba, el dinero que tenía En el bolsillo no estaba, y yo me estaba creyendo Que era un macho que gustaba, el dinero que tenía En el bolsillo no estaba, y yo me estaba creyendo En el bolsillo no estaba, y yo me estaba creyendo